¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo, estamos aquí en Forza Horizon 5 Y vamos a estar un poco de chill, que es domingo y bueno, pues, tenemos un día un poco mierder Así que vamos a aprovechar el día y hacer un poco, pues, visiones secundarias o lo que haya que hacer Como están chicos, un saludo de un buen día de Caos Racing Bueno, soy... Mónico, soy Nacho, del chat del directo de YouTube, sub de nivel... La madre del corte Caos Racing se acaba de suscribir con una de nivel 2 Chaval, Caos Racing, muchas gracias por haber dado un saludo muy grande Y muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Si quieres saber que puedes apoyar el canal con Amazon Prime, si tienes Amazon Prime, si quieres suscribir que es gratis O suscribiros con una suscripción normal, como ha hecho Caos Racing Tío, muchísimas gracias, tío, lamento no apoyar por trabajar, tío, esto ayuda muchísimo O sea, las suscripciones nos ayudan a poder también, porque Twitch nos negó el partner de Twitch Porque no teníamos suficientes suscriptores Así que, nos ayuda muchísimo, de verdad, Caos Racing, un saludo muy grande y muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Un saludo muy, muy grande Eric Méndez pregunta, ¿ventajas? Hace la exclamación de ventajas, que no funcionan los comandos como siempre Nada, ves el directo sin anuncios y nos apoyas, básicamente eso Tienes un chat especial en el Discord, en el que charlamos, pues, más, más directamente Pero, sí, esas son las ventajas, más o menos Y, ¿qué más? Lo estoy viendo muy mal, la verdad Prioridad para jugar cuando jugamos con suscriptores ¿Qué tal, José Feimer? ¿Qué vas a ser muy grande? Pablito, un saludo, ¿cómo estás, tío? Y, a ver, alguna ventaja más Las tengo poco estudiadas últimamente, como, hacía días que no las decía, tío Las ventajas, más ventajas, las ventajas Bueno, prioridad en todo En general, cuando hagamos eventos y otras cosas Carlos, ¿cómo estás el saludo muy grande? ¿Qué tal, digo, Aaron? ¿Cómo estás el saludo muy grande, man? Seguro nada para un cable siquiera, pero, eh, no, que ahorrar Todo ayuda un montón, de verdad, o sea, todo Toda la ayuda es que, a ver, yo Cuando digo que no tenemos ayuda, me refiero a que No tenemos ayuda ni tan solo Pero ni tan solo de que nos Es decir, nos intentan timar Muchas veces, pero timar, de timar De timarnos en los circuitos Que, ahora, no quiero que nadie se piense Que los circuitos que voy me han timado No, no, pero, a veces que pedimos, por supuesto Para ir a un sitio, o a un lugar, o cualquier cosa Dicen, ah, mira, es el youtuber, vamos a cobrarle el triple Y, claro, entre que no llego O sea, entre que no llego ni para pagar la normal Y luego, además, me cobran el triple Es como, me cago en la mar, tío Entonces, claro, por eso no tenemos Por eso no tenemos ¿Qué tal, quitos? ¿Cómo has saludo muy grande? ¿Cómo estás, tío? Nada, chicos, vamos a aprovechar un poco Y vamos a des... Relajaros un poquito con Forza Horizon, ¿no? Que a mí, ya sabéis que me encanta Forza Horizon Vamos a ver qué tiene esta nueva temporada de Forza Que la verdad es que no lo he visto Y vamos a ver qué Porque ahora estamos en... ¿Verano? ¿Invierno? ¿Otoño? Creo que estamos en otoño ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Spaul? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande, ¿cómo estás, tío? Va, venga, no digo nada Ah, claro, si lo tengo enchufado en el sitio que no toca Control desconectado ¿No corre que me ha te voy a decir de la gente de Nalecast? Hostia, no, pues no lo corro, tío Pues tengo que apuntarme No sabía que tenía ningún campeonato Pues me apuntaré ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Forza Horizon? Pues mira, justo hoy he subido el vídeo No quiero hacer spoilers No quiero hacer spoilers Pero tienes un vídeo nuevo en el canal Bastante chulo Vale Vale Vale, ya estoy liando Ya es que todo me sale mal ya, últimamente Vale, a ver Un momento Esto lo pongo bien ¿Qué tal? Tengo un desastre de... ¿Qué tal, Simi Fri? ¿Cómo estás? 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 Vale, a ver si puedo colocarme bien aquí Vale, bien ahora Ok ¿Vale? Ok, ¿Llegan los cables? Sí, perfecto Odio los cables de los mandos De verdad Y sea un poco feo, ¿no? Ahí mejor ¿Qué tal, Vox? ¿Cómo estás? Saludos muy grandes Vale, lista de recreación del festival No hemos hecho nada de esta temporada Y tenemos el cónico igual para conseguir No está mal No está mal No está mal No está mal, ¿eh? Desafio semanal Superestrella Consigue el Pro 2 Track De R.J. Anderson Ahm Gana dos eventos de circuito Cross Country 15 estrellas en señales de peligro Vale, vamos a comprar este, ¿no? De cabeza Pro 2 Track Vale, vamos a comprar este, ¿no? El 37 Pro Track 2 ¿Lo que más tenemos? Tenemos aquí Traje de muy lluvia nivel La prueba La prueba esta es Horrosa ¿Cuándo un Dirt? Uy, hace muchos días que no juego al Dirt, tío A ver si la semana que viene Puedo volver a sentarme en el Dirt Que hace muchos días que no juego Y es que odio No jugar al Dirt Rally, tío Lo odio, lo odio Es que llevo unos días, chicos Que mi cabeza no da O sea, no consigo dar Palo en el agua Ahm Bueno, hay que hacer esto, ¿no? Traje de muñeco de nieve ¡Hulo! De R.J. 15 muñecos de nieve Vale, esto hablaremos después Ahm Vale, vamos a comprar este coche, entonces Vamos a comprar este coche Vamos al garaje Y compramos un coche Habéis jugado al Forza En casa de un amigo Y creo que me voy a comprar El Xbox One En unos De una Es que, tío Yo probé el Forza un día Así, como todo Acá, era un colega Y es que me compré El Xbox One Porque es que el juego Vale mucho la pena Es que ojalá los de Xbox Deberían contratarme Porque les vendería 20 Xbox, tío O sea, no por nada Pues que yo lo creo Lo creo realmente yo O sea, al final ¿Cómo se llama ese coche? Bueno, era Arlacota Al final Yo me lo creo Bueno, es que Yo es lo que os digo A mí me encanta ese juego Y sinceramente Es un juegazo, tío Es un juegazo La gente, no sé Si hay gente que no lo entiende Pero para mí Es un juego, tío Vale, esto se llama un buggy Buggy, buggy, buggy Alguien ve buggy por aquí A ver Hiperautos, furgonetas Más que el clásicos Más que el rally retro Rally clásicos Rally modernos Todoterrenos ilimitados Creo que era Todoterrenos ilimitados Vamos a pillar Buggy, o sea Buggy ilimitados Y a ver A ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Es el 37? Sí, no Era este El 37 Sí Era este De Rockstar Energy Traxas Raydancer How you been? How you been? How it's going, bro Chicos, dadle un buen follow A mi colega Raydancer Que es un grande, chicos Es un grande Wow, welcome Muchas gracias por nuestro Un saludo Buen día Bienvenidos por aquí Ahora Un saludo Muy grande Con muchas gracias por nuestro Un saludo Un saludo Me ayudó el otro día A revolcar el coche Un saludo muy grande Bueno, me imagino A empujar Me dio un empujoncito Literalmente Ah, un momento Que elijo un Uy, este Vale, vale Este ¿Cuándo haces directo? Pues suelo hacer directos Casi cada día Que todos días Salas en la mañana Ahora Oh, mierda No tengo suficiente dinero No me jodas No tengo suficiente O sea Raydancer Gracias por su exclusión Gracias por mucho 11 meses ¿11 meses? ¿Has estado 11 meses? Suscríbanse a mi canal ¡Es una locura! ¡Hasta la locura! Muchas gracias por Super Raydancer Muchas gracias Vamos a ir Flat out Muchas gracias Ah Hubieseis reventado el crono En ese segundo Trabala ya lo sé Tío, así que Desconecta Y disfruta Es que Tío Tendría que haber O sea, ese momento Yo creo que Habríamos reventado el crono O sea Yo creo que Hacíamos tiempo De un De un De un R5 Tranquilamente Porque los R5 Van un pelín más rápido Que nosotros No por nada Pero van un poco Un poco más rápidos Y Dios Tío, o sea Es que Estuve a esto O sea Estabamos a punto De acabar Además Iba así Con el cuchillo Entre los bienes Y fue una putada Que reventáramos La verdad es que Me jodió mucho De normal Me jode romper el coche Porque luego Tengo que apagar la reparación Pero Pero esta vez No solo eso Me jodió la carrera De no tío O sea No O sea Era el día Era el día de brillar O sea Mira que No siempre estoy Mega inspirado Y ese día Estaba como Quiero darlo Todo yo mismo Vamos a abrirlo Lo detrás Así que me voy a dar El dinero Raiders El Sergio For the hosting Ah Espera que Es loco Es loco Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Aquí Vale Vale Esta es la marca De RJ Anderson Vale Esta es la marca De RJ Anderson Y por cierto Que no podría faltar El gasto de dinero Ya es que es una locura Tío Puede hacer una serie De turnerando coches Darla y forza Puede quedar muy interesado Lo haremos Jimmy Lo haremos Me gusta la idea Tío Mira Echo dice Un segundo programa De miembros De YouTube Empujaréis el sub Y empujaréis el sub Y ya es Igual que Echo Echo Eso viene en el próximo vídeo No te preocupes Que eso viene en el próximo vídeo La publicidad que hicimos Eso viene en el próximo vídeo ¿Qué tal? ¿Qué te reproco? ¿Qué es lo muy grande? Pues chicos Vale Yo creo que Tenemos suficiente Para que no lo veo Vale No puedo ver Venga Dame algo Chicos Tiremos los pantalones A ver si le hicimos 500.000 pavos Tranquilamente Venga 100.000 ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿No? Vale A ver Por favor Concentrémonos Concentrémonos Concentréis a mí Concentréis Pero si el tema A ver Me jode mucho Uh Mira Marcos que dice Hoy estoy muy cabrado Mañana tenemos que entregar Una recepción Sobre la novela Y un mongolo en equipo Todavía no ha hecho su parte Y tenemos que entregarlo Anderaz ¡Wow! No tío No Eso es horrible Cuando haces trabajo con equipo Con alguien que no quiere trabajar Es horrible Yo siempre lo odiaba tío ¡Uh! Ferran y California No está mal ¡Eco! Muchas gracias por esas suscripciones regaladas A Psicosis Y Psicosis Gracias a Echo Por esas suscripciones Y bien Muy grande Tío Muchas gracias por el apoyo Muy grande Si es que no No abro las ruletas Hay más Nunca las abro O sea Las dejo Las dejo para los directos Así las abrimos juntos Y entonces por eso Nunca tengo dinero Porque están en las ruletas 30.000 Una mierda A ver Klaxon ¡Oh! Cierre de Windows Por fin Me encanta ese cierre Este Este Vamos bien Que me quedan dos días ¡Uh! Dale McLaren Dos días Y de vacaciones Tío Si me gusta Si me gusta Yo no tengo vacaciones Como siempre Pero bueno Jeans La verdad es terrible Ya te digo Ya te digo Buenas tardes Buenas noches SubiShots A ver Bueno Qué guapo Este es muy chulo El Renegade Vale va Qué más Qué más Qué más Si hay que más Es que juego A ver Yo juego mucho O sea Juego farmeando Juego como Bastante Entonces Claro Voy recogiendo Ruletas Y no las abro Porque las guardo Para vosotros Para verlas con vosotros Me meto el sexto elemento ¡Uh! Qué guapo Hola Vestido tipo Lápiz de Spike ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vale va Qué más Qué más Qué más Qué más Dame algo bueno Bueno Yo creo que tenemos ya suficiente Pero bueno Vamos a abrir hasta que queden 30 Y dejamos 30 Para otro día Mi PC no tira el juego Yo es que juego en Xbox Tío Me compré el Xbox Solo para jugar a este juego Tío Solo para este juego Dice que había por eso O sea Digo Le entra por un oído Y le sale por el otro Gua tío Marcuse Quis quedar Yo mi solución Y de ahí ¡Pah! Golpetazo Y a trabajar Colega O sea Y si no A una mala Siempre puede hacerlo tú Pero eso es una mierda Y decirlo Y si no A chivarte a los profes Oye Que no ha hecho nada O sea No ha hecho su parte Y ya está O sea Al final Tú tienes que Guardarte las espaldas Y no puedes suspender Por culpa de Pavo Ah Ferrari casi tío Mi ausencia Si este Un jugador de Xbox No Aún no McLaren Aún no Tenemos que hacerlo Esta semana Lo haremos sí o sí Porque ahora viene Navidad Y aprovecharemos a jugar juntos Tío Y creo que es lo mejor Vale Ya está Fin Oye Para el 2002 Otro cajón de Far and Furious No Molaría Molaría Marcuse Molaría mucho Vale Tenemos suficiente ya Por 10 Dime que sí Suficiente Lo voy a patir Ya por hoy Uy También tenemos que hacer Uno de Aseto Eso lo tengo pendiente El de Aseto Que aún no lo hemos hecho nunca Gaby Como has tenido un saludo Muy grande Pues sí El de Aseto Hay que hacerlo sí o sí Sí o sí ¿Qué tal? Rafa Star Un saludo Buenas Muchas gracias por su follow Bienvenido a P2Squad Tío Y si me gusta En YouTube me sigue Si me gusta Vale Vamos a RJ No hay que ir a Concesionario Vamos a comprar el coche Autoshow Hacer un dictamen Ya haremos Bueno el día de la media No sé Pero haremos Un día para subir shots Haremos directitos de navidad No os preocupéis Que justo O sea me gusta mucho Hacer directos de navidad Y todo esto Vale RJ RJ Anderson Aquí vemos No salí No Bueno da igual Está el lado RJ Anderson Lo compramos Por fin Puedo comprar el coche Pero sí sí Haremos directos de navidad De la fiesta Todo esto tío La camineta de roster De polares Sí Pero vamos a ponerle Yo sigo ahorrando para el beat Dice Echo Ja 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 Bueno Echo yo creo que Algún de ellos lo merece Porque Echo fue uno de los Que empujó el coche Cuando pasó el último día Lo del rally Si no lo he visto Tienes que ir al canal Parece que me coincide La relación sub O el 25 Como me gusta Oye game El micro me voy A la comunidad de Valenciana Si quieres subos Cataluña y te he visto ¿Qué te parece? Bueno pues Marcus No estaría mal A ver Tengo que mirar Que tenga algún día libre Pero bueno sí Porque ahora mismo Tengo una liada Tan gorda Tengo que acabar Un montón de vídeos Y tengo que grabar muchos Pero sí Si te vas por aquí Avísame sobre todo Con la interacción Realmente me parece Me gusta Si me gusta ¿Qué tal y bueno? ¿Cómo estás tío? ¿Para cuándo será más o menos El primer rally de temporada siguiente? Dice Gaby Yo espero que sea pronto Lo que me preocupa Es que si suele estar Es transparente Un segundo Un momento Un momento Un momento Un momento Es transparente A ver A ver A ver ¿Por qué un lado es opaco Y el otro lado Es transparente? O sea No soy el único Que lo ve ¿No? No, 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 no Este es plástico Transparente Fíjate, fíjate Este es transparente Y el otro no Y mira Si miro por aquí También es transparente Por el interior O sea Esto es plástico opaco No transparente ¿Eh? Qué heavy Vaya bugazo ¿No? La luz No, no Yo creo que son bug Que flipas Lo hizo un mago Lo hizo un mago Alder García Muchas gracias por el follow Bienvenido a las piedras Vamos a turnar en el coche este Así me gusta Marcos Un saludo, tío Vivo yo al lado de él Y lo veo solo de los rally Ya te digo eco O sea Mira, eco Mira, eco lo tengo por ahí Que tengo que verlo algún día Y imagínate, tío No tengo ni tiempo de De quedar, tío A ver A lo que mejor Buscar ¿Qué tal, Lisandro Agustín? ¿Cómo estás, tío? ¿Sería en el bovingaje El piloto de Asturias? Sí, lo conozco, tío Lo conozco, lo conozco Ah, vale Perdón Gaby preguntaba ¿Cuándo será el próximo rally? O sea Es una buena pregunta ¿Cuándo será el próximo rally? Porque la verdad es que Claro No hay ninguno O sea Suele empezar la temporada En febrero, marzo Suele ver un parón navideño Y Bueno De como Invierno Entonces suele haber Pocos rallies en esta época Así que Yo creo que El primero va a ser en marzo Camino de Cataluña O de Aragorn O de España Si no llegan patrocinadores Entonces tengo unos días Para poder reparar el coche Pensad que lo que tenemos Que por lo que parece Puede ser algo bastante Muy gordo Pero muy Muy gordo Y puede que tengamos unos días Para reparar el coche Me da mucha rabia Por suerte Tengo un equipo que Pueden repararlo relativamente rápido Lo que pagando Evidentemente Aquí pagando Cualquiera Hace cualquier cosa Pero Pero si En el momento que tenga la pasta Y tal Puedo decir Vale Venga Y en un par de semanas Todo arreglado Supongo Buenas noches Galicia Arrasante ¿Cómo estás? Muy grande ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta marzo Sí A mí me da mucha pereza O odio Pero bueno Igualmente Haremos test Y cosas No os preocupéis Que haremos test Y os invitaremos Algún día A que podáis venir A subir con nosotros En el coche Y tal Como hicimos con Con Echo Que también vino Circuito de cross country Circuito de cross country Vale A ver Circuito de cross country Un momento Que miramos Buscamos Circuito de cross country No Que no Que calle Por Dios Señora Vale Circuito de cross country Aquí tenemos Un circuito de cross country Vamos a hacer El circuito de cross country Mira aquí hay un circuito De cross country Ahora el circuito de cross country Una cosa ¿De qué año Esto subió? ¿De qué año Pintarlo como el tuyo Como te dije? Es el de 2004 2004 Es el blog A Buenas noches A Baby Junior Bandita Seba ¿Saben cómo puede hacer Un turno Y publicarlo? Ah Cuando lo haces Puedes poner a publicarlo Y entonces se publica Muy fácil Se me ha ayudado mucho ¿No? No he sido mucho Ayuda Yes Loma mi loco Así me gusta Tío ¿Cuál de los rally 1 Te gusta más? La verdad es que el Yaris Tiene buena pinta Pero el Ford Me parece muy Muy pepino Muy pepino Todos me gustan De verdad Los rally 1 Estos nuevos Están muy guapos Tío Tengo que van a llamarlos El Hyundai Que menos me gusta Pero el resto Me gustan mucho Tengo que me gustan Muchísimo Tengo que van a llamarlos En acción Hay que andar Hay que andar a poner De esos Haciendo desmadre ¿Así? ¿Qué dices? Cierto Tiene que ser la reparocha Esto tiene que ir Como Que flipas No gusta la opción Dice Tiene que ir Ah pues Una vez lo acabas Creo que lo podemos Como compartir O algo así Hay que buscar Una cosa que pone Como compartir No estoy muy seguro Se ha hecho bien ¿No? Directo ¿No? 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 Va un poco lento Pero eso es este Parece que es como sea Del express Parece el Un trophy track light Quiero que me hagas Tu aposta ¿Quién crees que tendrá La suerte De acabar la guerra En plena Es una buena pregunta A ver Aún no acabo de ver En los equipos Pero creo que Carlos Tiene una apuesta Muy buena Con el coche de Audi Aunque se le puede torcer Se le puede torcer Fácilmente No estoy muy seguro La verdad En quién puede llegar A ganar Pero Peter Hansel Es que el coche Lleva este año La verdad es que Aún estoy en el mood De estoy como fuera Tío Pero sí Tengo que ganar De apostaremos Más claro Apostaremos Nintendo para el Dakar En Forza Ya te digo Un Rockstar perfect Rockstar Hola Es Erna He dicho que no te volviera De aquí Hola chicos ¿Cómo estáis Erna? Sí Erna Soy Robocordones 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 Me suena mucho esto Esto es de Regreso al futuro Dos Robocordones Una Pepsi Una Pepsi sin Sin qué Sin pagar Chicos Chicos A ver ¿Qué películas Os gustan a vosotros? A mí me gusta mucho Regreso al futuro A ver Ya sé que todos Seguro que me gusta Zaran Furious Pero bueno Robocordones Es una canción De Totequín Así Entonces no Tío Al final Hablace con Galicia Para que me patrocinen No hablo con ellos Pero es que Sabes qué pasa Que son de Galicia Entonces Si me patrocinan Al final Yo corro en Cataluña Y El problema es que Piensa que ellos quieren Que esté Bueno supongo A ver Tengo que hablar con ellos Mierda La publicidad Porque Se escucha un poco flojo Vale Puso un poquito A ver Un momento Que la ley La seguridad Estoy pensando Cómo explicar esto El problema De Gadis Me molaría mucho Si me patrocinaba a Gadis Porque Gadis Es uno de los supertracados De Galicia Pero es claro Incluso en Barcelona Incluso en Cataluña Y el problema es que Si me patrocinaba a Gadis No salía publicidad En su sitio Y aquí la gente Que no sería Gadis Que sería genial Si tuviera una Una Estar buscando Hacer expansión En Cataluña O en toda España Pues sería como Perfecto Pero El problema es que Ah es difícil Como si te deja De marketing Lo veo chupo para ellos Es decir Que estaría guay Porque me encantó Pero Pero Por ahí Dicen A ver Cars Rush Y además 086 Buenísimo Buenísimo A Knicks for Speed También Bueno A mi Cars Me encanta O sea Me encanta Juntos A ver Yo soy un poco Me encanta Me encanta Cars Y me compré Este pack De Cars Que son coches pequeñitos De Mate La versión Que se vea bien A ver Un momento Ya Ya sé Son chorradas Tío Pero veis Mira Un pack de Cars Con Mate Y el OVNI Esto es de Cars Me hace gracia Estas cosas me hacen gracia Siempre Yo soy Yo soy pequeños En cuanto a edad Oh Gone in 66 La vieja Los locos De Cannonball Iconizado Peliculonazo Locos O a las locos Hace años Que no la veo Hace muchos Pero muchos La tengo en VHS La tengo en VHS Tío Italian Job La primera La segunda me gustó También bastante Vale Pero si es Si el de Vale Como se juega Lo voy a enseñar Esto no Hay quien me gane Anda Aquí hay que usar las manos Buah Esto sí que es El futuro 3 Espera Que leo Que leo Que leo Vale Sigamos Sigamos Pero si El tema de algunas películas De ese estilo A mí me encanta O sea Los locos de Cannonball Es una película muy guapa A ver que Es un poco antiguo allá Y hay gente Yo creo que últimamente En las películas Que han dado mucho El estilo Y a eso es un poco más rápida Si te van a poner mucho más rápido Por cierto Alguien ha visto Spiderman La nueva de Spiderman No voy a decir Spiderman Que está muy guay O sea Está muy guay No voy a decir No voy a decir No voy a decir Nada más Que si no No sé No voy a decir Algún spoiler Sin querer Pero Por ejemplo Lo que me gusta mucho Y esto tío Mola muchísimo O sea Esa película De ese estilo Mola mucho Ghostbusters O Ghostbusters Tío Spiderman 1 También está muy guay A mí me gusta mucho Las piedras Tom Holland Todas Me han gustado mucho O sea La Homecoming La de Far From Home No Tranqui Tranqui No 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 Tranqui Tranqui No 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 quiero hacer Ningún spoiler Es como un tomate Pero sin el togo Esos cars 100% Yo le dejo La de Spiderman Y fue esa bajada La sale Entra todo el rato Pegando botes Es que es muy hardcore No quiero hacer Ningún spoiler A nadie Que no la quiere liar Pero si tienes que ir a verla Y a ver si cuando La tengáis vista Que la hablamos Y el chuta Ahora lo voy a ir Y Marcos Que tío Bien Así como decimos Yo la veo mañana Así como No La verdad es que no es una película El equipo A El coche fantástico Tiene buenas series Tiene muy buenas series Tío Yo no soy mucho del equipo A Y el coche fantástico Lo había visto en su momento Pero tampoco Creo que me ha pillado un poco pequeño Estas series Pero igualmente me gustaban O sea Al final Lo que era del coche me gustaba Lo que en concreto El Trans Am De De la 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 Como Starkey Hatch Me encanta El coche que llevan Que ahora Es un chifo Me parecía un coche precioso El Trans Am De De cosas fantásticas Me gustaba O sea No es un coche que yo diría Wow Me lo compraba ¿Sabes? Para mí el mejor estilo Es el de Hugh Garfield ¿En serio? Un favorito Hostia Pues Yo de Hugh Garfield Ni las vi Ni las vi Porque Yo vi Estas en uno Dos De 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 Ah Ah Tampoco la O sea Pierdas Me acuerdo De Tobey Maguire Eso Tobey Maguire Pero Las de Andrew Waff No las vi Ya me pillo Una de tocas Que ya estaba Como muy Fan Furious Y Y Solo veía Películas Para furias Entonces Me pillo Un poco raro Un loco Casi Casi Tengo En el último Momento Tío Que me haga Un jaleo Dice A ver Hay las Tres películas De Spider-Man De Tobey Maguire Que es la primera saga Luego está The Amazing Spider-Man Que hay dos Que es Andrew Garfield Y ahora hay tres Del Del Tom Holland Que es el actual Si Lo no de Matrix Tiene buena pinta La verdad Y sacan un juego No de Matrix O algo así No estoy muy seguro Bueno Tiene buena pinta Hot Wheels Hot Wheels XLRacers Tío Hot Wheels XLRacers Que tengo que enseñaros O sea Aún tengo pendiente el vídeo De enseñaros Mi colección de coches De XLRacers Porque tengo Todos los coches Duplicados Ya tío Una putada TV Nano No Estoy muy rayado Porque es como No sé No sé cómo voy a hacer Todo esto Y cómo vamos a preparar La temporada que viene Ha sido como un golpe Fiel de temporada Boom Hostia Centucada La de Shang-Chi Está muy rara Ah sí Pues no la he visto Mira Esta no la he visto La de Shang-Chi Que no tuve tiempo La verdad Spider-Man fue como Ayer con clan Dijimos Vamos a ver la peli Venga Y fuimos Pero la de Shang-Chi No me llamó mucho la atención El trailer y tal Pero tiene buena pinta Es Marvel Tiene que estar guay ¿Fue electrónico O mecánica? Te reto a ganar Todas las competencias De Cross Country En México Si fuera electrónico Tío No pasaba nada Pero mecánico Tío Es una cagada Mira Esto ruido De directos de Clara Ahí lo tenéis Vamos a hacer otra carrera Venga Vamos a hacer esta Que no la he visto Hazlo Si no pinta nada En Marvel Yo es que No lo sé La verdad Quiero verla A ver Me sorprendió Yo prefería verlo De Un constructo Estrecho ¿Qué tal Jesupiro? Mira Directo del vídeo Al directo Así vemos a Jesupiro Así vemos Tío Hablando de Hulkwills Adivina que Bien Soy Recalculando ruta En 200 metros Gira a la izquierda Pues no lo sé ¿Verdad? Me queda Fiatismo ¿A dónde Jodime Le viene Quien soy Excelsior Voy a La persona Bien Me da Fiat En 200 metros Gira a la derecha Podría ser Imaginaos Que sea alguien que conozca Y no sé No se lo reconoce Pero a favor Dios Ay Dios mío Que es un desastre Este dice que mal había Me ha quedado De Hulkwills Aquí en Barcelona Que no puede ir Haciendo Tío 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 Bien ¿No lo conocí así? Yo voy a ver Es buenísima Es muy loquida La vi hace poco Tío La vi hace poco O sea Que había visto Ya en su momento La vi en el fin En 100 metros gira a la derecha En 200 metros gira bruscamente a la izquierda En 400 metros gira bruscamente a la izquierda Por cierto, en Barcelona hay nada de bariota en la tienda de Mercedes No lo he visto, se lo he visto apagado, pero está ¿Cuál era tu equipo desde la raíz que te gustaba más? Yo soy fronteo, yo era tecu, yo era tecu, 100% tecu O sea, yo me sentía, me sentía 100% tecu Yo era tecu, yo era tecu O sea, de los erasers, a ver, tampoco hay mucho elegir, la verdad Yo creo que los tecu, los Metal Maniacs y los droides y los lilas esos Nadie quería ser los lilas ni los droides Y de los tecu y los otros, es que los tecu te molan más, tío Los Metal Maniacs eran muy bizarros, tío, eran muy tontos, tío Pobrecitos Yo creo que si Markursky es un poco de palo de Dr. Strange en el Juan ¿Cómo? ¡Longside! ¿Cómo estás? ¡Muy grande, tío! ¿Cómo estás Longside? Un grande Longside ¿Cómo fue la quedada, por cierto? Que yo no pude venir, tío ¿Has visto el juego de Green Legends? Que le ganan dos minutos Sí, lo he visto, tiene una pinta, la verdad Creo que debería hacer alguna review en el canal Creo que debería bajarle un poco el juego Voy, lo bajo, lo bajo Alguien antes me ha dicho que me subiera Ahora lo bajamos Va, voy Aquí ¿Qué te ha pasado? Fue tal que... ¡Ay, Dios mío! ¡Suerte que no vine! ¡Suerte que no vine! Porque estoy en la ruina, tío Estoy en la ruina Mejor que no me gastara más dinero Porque no podía... ¿Sabes qué pasa? Cuando vas a las cadadas Ponen ahí Hot Wheels guapos y tal Y claro, que vas pagando y comprando Porque dices, hostia Que lo compro ahora o no lo compro Y... Y claro Al final, mira Aquí Longset te gastó El sábado 300 euros en Hot Wheels Suerte que no fui Suerte que no fui Oye, en febrero sale el de Uncharted Olo, ese tiene una muy buena pinta, tío Tengo ganas de ver, yo también, tío Y me diré quién soy New Aron No sé quién eres New Aron New Aron 12 New Aron 12 A ver, deja de pensar ¿Qué me hace toda la gente de Hot Wheels, tío? Porque no relaciona a nadie de New Aron con... Con... Tío ¿Cuál que es el mejor? ¿El Great Legends o el Great Autosport? Es que el Great Legends tiene pinta de estar bien Pero quiero ver lo mejor Porque me parece Me parece que va a ser mucho Un Puzzle Cars 3 Que estará bien Pero será un poco meh Creo yo, eh Si, para mí el Great Autosport Fue un fugazo, bastante bravo Y la verdad es que el Feria Estaba bien Pero me preocupa Que el siguiente sea con Demasiado... No, Feria, es de hecho Ah... Sea muy... No Vale Sea demasiado... Puzzle Cars 3 Puzzle Cars 3 Fue un jugo que... Yo me he acabado de convencer del todo Porque tenía muchas cosas A no me parece De una idea que tenemos Hablamos De una idea que tenemos En común Guau Es que hablo con mucha gente Por eso Me estoy hueliendo Bueno Una idea Vale, bueno Bueno Luego lo reviso Lo siento chicos Que me estoy hueliendo loco Tío No, no sé si A ver Es que, es que ¿Sabes qué pasa chicos? Yo te digo la verdad Yo respondo a todo el mundo A todo el mundo Y... Y claro A veces me vuelvo muy poco loco Y no me acuerdo Hay cosas que me acuerdo Hasta que la vez vuelvo a leer Entonces... 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 Igual te quedas... Si te digo estoy detrás tuya Bueno, me quedaría bien La verdad Sí que estaría muy buena En manos Tío Habláis de rucas De rucas Me follan con peluca Si el Grid Legends Lo hace en Arcade Y parecido a mucho Por cierto Estás caerá mucho el compañero Creo Es que tiene la pinta Porque hay como muchas categorías Tío Me parece muy poco raro Y realmente que ahora Como mucha... Que algo que puede estar guay Es el... El hecho de que esto Que haya caer tanta... Animación y tal Pero... No sé tío Puede estar un poco mierda ¿Cómo estás quedando el día de hoy? ¿Qué tal Juan Ramírez? Pues mira bien tío Es que estamos tío Por seguir sobre el vídeo Que quería subir A... Un poco triste Pero bueno A... Y bien tío Cansado Mucha... Demasiada Mucha presión ahora mismo Y muchas cosas No resté a poco Pero... En muchas cosas Me estoy... Me estoy viendo poco Y la verdad es que Muy un poco Pero... ¿El resto bien? No sé pero Podría que si Espoleas Algo de la tele de Spiedra Mierda que la caza Que la lío ¿Qué juego El coche me merece la pena Para PS5? Para PS5 Ostras Ah... Wow Especial para PS5 O... Pues ahí No sé Hostias Claro que yo no tengo La PS5 O la PS5 O la PS4 Pero igualmente Si no solo No tengo la PS4 Coge el vídeo O la PS5 O lo de la PS5 También puede estar Muy guay Tío Y me ha ocurrido Una cosa A mi huele Tenía cuatro latas Y sé que esta es Ese coche de fuerza Como... ¡Oh! El cuatro latas Tío Yo no tengo el fuerza Podría hacer un sleeper Con el cuatro latas Lo haremos Recuerdo que pasas Tienes un saludo Muy grande El suero Más facherito De todo Instagram Cuando pasas Por tus... Uh... Recuerdo Tengo que pasarme Tengo que pasarme Tengo que pasarme Sí o sí Tío Recuerdo A esa semana Pasaré A saludar un momento Creo que el miércoles Con el jueves No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que día Pero pasaré Recuerdo Uh... Johnny Care ¿Cómo estás? Salud Muy grande ¿Cómo estás? Tío Y traeré Traeré también Una visita También especial Spoiler Se les pidieron en la película Va, gaspo Hostia Hay un tico Va muy rápido En esta carrera Y mira que está ahí Me la llevo Haciendo hacer Y ya está ahí Perfecto Creo que sea el jueves Me traería clara Que tenemos que ir A hacer una reunión Y a partir de Vamos a bajar Por ahí Segunda Ah... Vamos Esperemos suavemente Vale, gas, 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 gas Que también vea A... Busca ayer Y además Aprovechando Hablar un par de cosas Contigo Que me interesa Hablar un par de cosas Vale, gas, gas, gas Gas, 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 gas ¿Cuánto tiempo realmente Te tardas A editar un vídeo tuyo? Gua, depende Suelo tardar bastante Porque... Y además Cuando los tengo hechos Nunca estoy contento Y me gustaría editarlos más De lo que veis Es decir, realmente Edito los vídeos mucho Pero me gustaría editarlos más Por ejemplo El que veis visto Llevo tres días editándolo Y... ¡Uh! ¡Oh, yeah! Recuerdo Así me gusta el link Así me gusta ¿Qué link vas a poner, tío? ¡Me gusta, me gusta, me gusta, tío! Dale, game, Game Intelligence Sea... Es arcade Además tenemos el Autosport Queda menos arcade Ya te digo A mí no me gusta nada, eh La que me mande Ah, sí, me gusta, tío ¡Uy, que la lío, que la lío! ¿Quieres una...? A ver, recuerdo, recuerdo ¿Quieres una link o qué? Mira, a ver Tengo una link ahí A ver ¿Quieres una? Ahí detrás hay una link Eso de ahí Es una... Una electrónica para un coche Dios, podría escoger un poco más la vida haciendo Supongo que es un 4 Vale, 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 así nos gusta Dame la caja vacía Está en el Subaru Bueno, ahí realmente hay una M800 O sea, ahí dentro hay una M800 Que en teoría vale una pasta Pero que está bloqueada Está bloqueada con Y tengo que mandarla a Motec Para que me la bloquee O sea, el tío que hizo la electrónica al Subaru Anteriormente que yo tuviera Bloqueó la Motec y no me quiero dar la contención Entonces, el tío es imbécil Es un tío que Es típico que va a perder el mismo tío Pero es un tío que es el lerdo más Y me quería cobrar y tal Pero no basta, eh Así que tío, la envío a Motec Que me la arrastricen Y a tomar por culo Porque si el tío es lerdo ¿Tienes que hacer algo? No, la has cagado O Coder, la has cagado La has cagado, Coder, la has cagado Bruno, ¿cómo estás, tío? Uy, menos que la digo Bruno, Bruno, ¿cómo estás, tío? Algún día de la idea Uy, sí, sí Bruno, tengo que hacer un Dirt Y tengo que superarse ese tiempo Porque Bruno Calumas Es un colega que pilota en un carcross Lo hace súper bien Y el otro día me reventó Un récord de Dirt Rally Pues récord tampoco Me reventó el tiempo de Dirt Rally Entonces, tenemos que reventar Yo quedo con la multidob ¿Pumero me da Dirt Rally o el Assetto Corsa? Guau, depende, tío Si tienes PC, Assetto Corsa mola mucho Pero Dirt Rally es muy recomendable Son muy distintos Son juegos muy distintos, tío Bueno, supongo que luego caeré, tío Ha ganado este Espero que nos cuente ¿Había que ganar o solo participar? No me acuerdo Pero si había que ganar La hemos ganado Ni varón, pues luego le echemos a No lo vemos Toma ya Nos han dado el DAP Lamentable Pregunta ¿Speedland No Way Home? Marcos Hyper Mejor no responde a esa pregunta Sí, juego con Mando, tío No, pero no Marcos Solo sale Tom Holland No te preocupes O sea ¿Qué otros Speeder me hacen que salir? O sea Da igual No quiero hacer spoilers No, pero ya me ganaron Vale, vale, vale Claro, coño No me dejan hacer spoilers Me cago en la puta, tío Que no No sale nadie No sale nadie No sale nadie Joder No me dejan hacer spoilers, tío Sale Spiderman Sale Spiderman y punto Sale Spiderman Tengo un 20 de viento Tengo un 20 de viento A mano Ay, cabrón Marcos, que tío Nada, no os preocupéis, chicos No hay nada O sea Tampoco hay nada Del otro mundo O sea Es una película de Spiderman Que mola Ya está Yo solo os digo eso Vamos a hacer este Vamos a hacer este Este de aquí Que no puede ser Eh, pues me he hecho Un spoiler Así Ah, bueno ¿Te gusta ir con la Baja 1000? Me encantaría con la Baja 1000, tío Es algo que me gustaría muchísimo, tío ¿Cómo que Marcuse? Ya sé que es Marcuse Hyper Pero yo me lo invento Vale, va Vale, aquí Venga, a ver Ahora hay que ganar, eh, por favor Hay que ganar, por Dios Hay que ganar Porque lo hacemos muy mal, eh Ah No puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Pero chicos, la verdad es que a mí me gusta mucho la película de Spiderman A mí el universo de Spiderman me encanta O sea, la verdad es que De los héroes A mí creo que A ver, chicos ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? Pregunta Iron Man A mí Iron Man me gusta muchísimo también De lejos A ver, Iron Man mola que flipas, eh Iron Man Spider Man A ver, va No, no, no Un momento, un momento Tres superhéroes Pero que sean Primero, segundo y tercero Por orden Es que me mola cuando yo me llamo Marcos Es que ya Es que a mí me queda invertir mis nombres ¿Cuál es tu película favorito de Cars? A mí A ver, la 1 me encanta Pero la 2 me gustó muchísimo La 2 me gustó mucho O sea, a mí el tema de espías y estas cosas me gustan mucho Y la 2 Sé que a nadie le gusta Pero a mí me gusta muchísimo O sea, la 2 me gusta mucho O sea, sé que parece absurdo Pero la 2 me gusta mucho Yo no sé si me prefería Pero la 1 es muy guay La 3 está súper bien hecha Pero es un podrio El argumento Me parece una mierda De que ya descarten a McQueen O sea, me parece horrible Iron Man, Spider-Man, Thor Yo creo que estoy igual A ver, Thor Igual se dice Iron Man, Spider-Man Pero el tercero No sé quién podría A ver A mí, a ver El ojo de alcohol me cae bien Pero... A ver, qué pasa ahí, tío Thor Hulk Nada Hostia Ahí estoy Es que, claro Iron Man, Spider-Man Vale, perfecto Pero cuál es el tercero ¿Qué te cuesta, tío? Un momento, déjame ver ¿Qué vengadores hay? ¿O qué? A ver, un momento Que claro, sí Superhéroes Marvel Vale Espera que lo vemos juntos, chicos A ver quién tenemos por aquí Mira, aquí hay un montón A ver, Thor mola, ¿eh? Capitán América también está guay Gua, no sé, tío No sé Al ojo de alcohol me cae bien Wanda me mola mucho Ant-Man, Ant-Man, Ant-Man Ya está, Ant-Man Ya está, Ant-Man Ant-Man O sea, el tercero para mí es Ant-Man Eh, dijo Marvel Pensé que era en general Bueno, no O en general, no, no En general, en general O sea, en general también Cuando murí en game me reí Dice Markovsky ¿A quién? No, a mí me lo odio Es el que más odio No os jodas, tío ¿Cuál te gusta, Markovsky? Pon tú los, tus tres primeros Va, quiero saber Tus tres primeros Si yo de Iron Man Quiero saber los tres primeros Que va a estar ¿Qué pasa? Daredevil me mola también Daredevil, bueno Está bueno No he dicho Marvel Porque conozco más el universo de Marvel Que el de DC Comics, ¿eh? O sea, que DC Comics Solo conozco a Superman A Batman Y, es decir A ver, que yo tampoco soy Un gran friki O sea, a mí No es que No soy mucho de superhéroes Lopix le da ahí Pero me mola el universo Marvel Y, claro Y, vale, ya me Me ha decidido un poco Pero nada más ¿Flash Spinner? Uh, Flash mola mucho Pero el Flash No sé en la serie En la serie mola Pero que no la vi No la vi entera Vi solo un par de Pero Flash era DC Comics, ¿no? Porque el Flash de El que muere En La película de ¿Cómo sabe esa película? Ah Los Vengadores Era de Ultron Ese Flash es una mierda Ese Flash es horrible Ese es Flash El que muere El hermano de Wanda Es Flash O sea Es Flash En serio Es como ¿Desde cuándo Ese tío es Flash? ¿Quién más hay, tío? A ver A nosotros Se ha ido todo el mundo Lo ha ido de Marvel Se ha ido todo el mundo, tío ¿Te gusta Star Wars? Me gusta mucho Star Wars, tío Me gusta mucho Star Wars Aunque al sueño de la película Me ha parecido un poco Me gusta mucho Star Wars, tío Es Star Wars Ah Estirio en Captain America Y Caminar a Marvel ¡Caminar a Marvel! Ah, no me gusta nada Nada No me gusta nada, tío O sea, si lo des Iron Man Civil War ¿Has ido a Captain America? Ja, ja, ja Bueno, lo tiene por qué, tío A ver ¿Qué Captain America? ¿Quién había? Es que encima Iron Man, tío Con Rodney Ay, con Bueno, tío ese negro Iron Man negro La verdad es que me encanta hablar de esto, chicos O sea, me encanta que voy a hacer un directo Hablando de esas tonterías, tío Me encanta O sea, no son tonterías Me encanta hablar de esto en un directo Estamos jugando en Forza Es que es como ¿Qué? No tiene ningún sentido Nada, tío No tiene sentido O sea, las rosas son rosas Las flores son azules Mira Marcos era Tinkatina de Tink Así Tinkatina Guay, qué bueno, tío Me encanta Es súper divertido Pero sí, no soporto a Iron Man A mí me molaba, tío Me molaba mucho El personaje de Iron Man Le quedaba muy bien O sea, a Robert Downey Le quedaba perfecto Me molaba Batman, Iron Man Y Lobert Lobert no mola Lo que es como mola Que flipas Te gusta lo que te gusta Que te hagan spoilers de películas Hombre, a mí no me gusta nada Que te hagan spoilers La verdad es que Además, me se... Me gusta ir en juego para no hacer Yo spoilers Porque me da miedo Hacer yo un spoiler sin querer Pero... Pero no, no sé A mí hacer spoilers no me gusta Porque más... O sea, a ti me pierde la gracia Iron Man o Batman A ver, yo soy más de Iron Man Pero Batman mola mucho, ¿eh? Soy Batman Soy Batman Soy Batman Finalizado primero Perda Mira, me busco Batman de lejos Batman mola mucho Batman mola muchísimo ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás haciendo? Se lo de un muy grande Pues mira, aquí estamos, tío Haciendo un poco El ganso En... En... Iba a decir Iron Man En Forza, no hizo un 4 5, perdón 5 5 Por el culo de la hija Va, a ver Si hemos completado esto Estoy reventado, chicos Hoy es un día de estos que... ¿A Clara le gusta la película de Spider-Man? ¿Clara, te gustó Spider-Man? A Clara le gusta Spider-Man La verdad es que Clara No es... Clara, ¿tú no eres mucho de superhéroes o no? Vale, Clara no es mucho de superhéroes Pero las películas de Spider-Man Le han gustado No está bien Bueno Yo creo que ahora que Guillem Y me aclaren Me quieren matar a ese marco de conseguir Nah, yo no quiero matar a nadie, hombre O sea Yo creo que cada uno tiene sus gustos Y eso para mí es muy importante, tío Que al final Es igual que lo del Subaru y el Evo A mí me gusta el Subaru y el Evo Pero hay gente que solo le gusta el Evo Y hay gente que no suele gustar el Subaru Y ya está ¿Qué cenaste, Guillem? A uno cenado, tío Siempre ceno después del directo Y para cenar hoy no sé No sé qué podemos hacer Algo cenaremos Tal vez que no empiezo a tener hambre Y mañana hay que levantarse Pertemprano Y es muy tarde ¿Qué hay que hacer aquí? 15 estrellas 15 estrellas De esto de peligro Vamos a hacer esto un momento rápido Y cenaremos, chicos ¿Qué tal te bajan bien, chicos? Pues ven De buen rollo, tío ¿Por qué mucha gente? ¿Por qué todo el mundo pregunta esto? La gente se piensa que tenemos mal rollo o algo, tío Yo no lo entiendo ¡Yo no lo entiendo! O sea, somos colegas Hace mucho que nos vemos Pero bueno Se le hace peligro Venga Buenas noches Un saludo Buenas noches Sí, yo quiero ir a comer, chicos Yo quiero ir a cenar Porque tengo un hambre Que flipas Creo que esto sí queremos mañana, chicos Creo que sí queremos esto mañana Porque tengo mucha hambre Bien, McLaren Me quiere matar un poco Vamos a hacer un salto Un solo salto Y nos vamos a comer Vamos a hacer este salto de aquí ¿Vale? No Sí, este Quiero conseguir tres estrellas Este Vale, va Coche favorito del Forza Horizon 5 La verdad es que aún no tengo un coche favorito La verdad Llevo unos días probando Y no tengo ninguno que diga Guau, este es mi coche favorito Tengo que seguir probando Porque no hay ninguno que me dé la Lo que, por ejemplo En el Forza Horizon 4 Mi favorito Era el 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 A ver Yo por cenar Generaría Tirse Pero Pero no Algo más No sé Que tenemos La verdad Algo Algo Que Esto va a ser chungo Esto va a ser muy chungo A ver Que más Quizá le voy a fregar más el coche Pero bueno Vamos Estrellitas 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 Vamos a estar tres años Haciendo estrellas Tío Luego se pelan Y luego están Muy diablo Es siempre Estos dos siempre son así Tío Pero bueno De igual Esta es una lucha Entre Iron Man Y Basta ¿Os imagináis una lucha Entre Iron Man y ¿Quién ganaría? A ver Yo creo que tendría a Iron Man Por la Por la Armatura Porque Porque van tan mola mucho ¿Eh? ¡Ay! Que me va a hacer Vamos No, no Traje, traje Si no es que No es que no la quieran copar Si no es que Hay que Hay que Hay que comer bien Tienes que comer a pizza cada día O sea Hace 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 Pero Acabaría Con la Con la Con la Con la Con la Con la Pero La Que pusieron Hace Que Hace Si La Me Muele Muchísimo Me Me Para jugar Lo Bien Directo Soy un poco Gil Pero si Tengo que hacerlo Tío Hay Ya lo La energía, entonces yo doy muchísimo Muchísimo, y luego voy comiendo Unas tuches o algo así, pero muy poquito Azúcar, un poco de azúcar y ya está Alguna garantía energética, o sea, no me comería Nunca un bocadillo de salchichón Antes de empezar el baño, porque Nada, chicos, vamos a dejarlo aquí, va, que es muy tarde Que son las 12 y mañana me levanto muy temprano Esto lo acabaremos el próximo día, chicos Vamos a buscar a ver quién le hacemos raidito Frenamos Pum, va, quién le hacemos raid Va, pues los dejo con Billy, chicos Ahora, toma por bus Contenidos en los productos, vale, muy bien Venga, raid a Billy Peggy 18 A ver Vale Nada, chicos Nosotros nos vamos a visitar el próximo video Hasta mañana Chau, chico Let's go Chau, chico Chau, chico Chau, chau Chau, chico Chau, chico Chau, chico Gracias.